transmisión. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar mientras la gente de YouTube se conecta, mientras la gente de YouTube se contacta con nosotros. Ahí estamos comenzando y les estamos dando naturalmente un abrazo a todos ellos. Tenemos 54 personas conectadas y esto va a estar bueno porque hay mucha noticia, mucha noticia, mucha noticia del mercado de pases. Hay mucha noticia del mercado de pases, mucha noticia del mercado de pases para compartirlo. Listo, estamos perfectos a través de nuestro canal de YouTube y a través de Instagram. Bueno, papel y lápiz, papel y lápiz. Saludos desde Madrid, Iván Zamorano, un abrazo a Iván Zamorano y a toda la gente que se conecta con nosotros. Ya estamos a través de Instagram, ya estamos también a través de nuestra cuenta de YouTube. Perfecto, todo, todo, todo genial. Vamos a compartir el enlace a través de Twitter y de las demás plataformas. Saludos, por ejemplo, desde Florencia, Caquetá. Un abrazo a toda la gente. Dice Alejo Cardoso Díaz, tengo las últimas del Tolima, mándelas, mándelas Alejo. Los que tengan novedades del mercado, ustedes en YouTube, en el chat de YouTube y también los que tengan aquí en el chat de Instagram, los que tengan novedades del mercado, vayan mandándolas, mándelas. Aquí no, 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 yo no me las sé todas. La verdad yo no me las las sé todas, pero ustedes tienen bastante información, así que vayan mandando. Bueno, comenzamos, comenzamos. Junior de Barranquilla, el primer equipo que desfila por esta aventura del calchomercato colombiano, del calchomercato colombiano. Junior de Barranquilla, el plan A de Junior de Barranquilla, para la dirección técnica, vamos a hablar inicialmente de la dirección técnica, el plan A de Junior era Arturo Reyes, no Luis Fernando Suárez. Seguro porque Arturo Reyes es más afín al estilo de juego del Junior de hoy que Suárez. Este Junior, ustedes saben, es un equipo alegre, es agresivo, es protagonista, gusta de jugar en campo adversario más que en campo propio, de tener más la pelota que el adversario, que el rival. Y Suárez es un técnico de un corte más precavido, más prudente, de trabajar sin balón. Por eso a la gente del Junior le seducía más el nombre, le gustaba más el nombre de Arturo Reyes. Pasa que Arturo Reyes, y ojo con esta información, ojo con la dirección técnica del campeón de Colombia a Arturo Reyes, y dijo, no, muchas gracias. Seguro por su compromiso con la Federación Colombiana y las opciones que tiene de dirigir a la selección Colombia de mayores. Pero Arturo Reyes no aceptó. Junior, al primero que contacta para reemplazar a Comezaña, es a Arturo Reyes. Y Arturo Reyes dice, no, muchas gracias, muchas gracias. Desestimó la oferta del conjunto tiburón. Ojalá Suárez se adapte al estilo de este equipo, y creo que lo debe hacer. Creo que Luis Fernando Suárez se debe adaptar al estilo del Junior de Barranquilla. Y no los jugadores del Junior al estilo de Luis Fernando Suárez. Bien. Jugadores, jugadores. Junior sigue luchando para que continúe Marlon piedradita en el equipo. ¿Cierto? Junior está luchando la continuidad de Marlon, que es un jugador importante por la banda derecha. Si no se puede, la alternativa de Valmer Pacheco, el lateral costeño de la equidad, es una gran opción. Víctor Cantillo y Luis Díaz se quedan, por lo menos hasta junio de 2019. Eso es lo que me han dicho y me lo han confirmado la gente del Junior. Y esta es una gran noticia para el Junior de Barranquilla y para sus hinchas, que Víctor Cantillo y que Luis Díaz se queden por lo menos hasta mitad de año. Y se van a quedar. Regresa Barranquilla, eso ustedes ya lo saben, ya firmó el contrato Michael Rangel. Ya les decía que Sebastián Hernández se queda también en el conjunto tiburón. Tenía una opción de la América de Cali, pero finalmente se queda, se queda en el Junior. Michael Rangel, perdón, Sebastián Hernández. Teófilo Gutiérrez no va a Colón. Colón no tiene el billete para pagar a Teófilo Gutiérrez. Pero ojo, ojo. Ariel Olan, el técnico de Independiente, ha solicitado el fichaje de Teófilo Gutiérrez. Ariel Olan, el técnico de Independiente. Hace rato lo ha querido llevar Ariel Olan. En esta oportunidad, creo que uno de los nuevos que tiene Independiente se va para el Santos de San Paoli. Va a quedar esa plaza libre y Ariel Olan quiere llenarla con el jugador Teófilo Gutiérrez. Entonces, podría aparecer una oferta, si es que ya no ha aparecido en las oficinas de Junior, por Teófilo Gutiérrez de Independiente de Avellan. El reemplazo de Harlan Barrera. Lo que ustedes quieren escuchar, papel y lápiz. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Pero venga, a propósito de Harlan Barrera, me han contado esta indiscreción. Recuerden que aquí son bombas del mercado, en este espacio tenemos bombas del mercado, indiscreciones, noticias, rumores, confirmaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una indiscreción. Me han contado que fue el pibe Valderrama quien influyó totalmente para que Harlan Barrera saliera de Junior y no aceptara las diversas opciones que propuso el club al jugador. Y yo me pregunto, y los quiero leer a ustedes, ¿qué opinión tienen de esto? ¿Qué opinión tienen de esto? Mi pregunta es, ¿y el pibe acaso no es que tiene tanto amor, tanta veneración por Junior de Barranquilla? Yo me pregunto, ¿no? Yo pregunto eso. Y haciendo estas cosas, quiero leer la opinión de ustedes. Porque el pibe, me han contado, influyó, influyó notablemente, totalmente, para que Harlan Barrera le cerrara totalmente las puertas al Junior de Barranquilla. Eso me lo han contado de buena fuente. Fue el pibe el que, mejor dicho, le dijo, señor, usted no continúa más en Junior, se va de Junior, aproveche el papayazo que le dio Junior. Junior naturalmente quiso retener al jugador, le hizo muy buenas ofertas, ¿cierto? Pero finalmente Harlan dijo no por influencia del pibe. Ojo con eso que les estoy diciendo. Ojo con eso y ya la gente está, ya la gente está hablando. Porque es que a mí, a mí lo que me parece sorpresivo es que el pibe de Valderrama, pues se la pasa diciendo, yo cada vez que veo al pibe que el Junior, 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 que mi amor el Junior, que mi equipo el Junior, que el Junior, que el Junior, que la berraquera, que la machera china el Junior, ta, 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 ta. Y resulta que termina haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, las opciones para reemplazar a Harlan Barrera, las opciones que ha barajado Junior y que maneja Junior. Bueno, hay una opción táctica. Ustedes vayan opinando. Ustedes vayan opinando. Hay una opción táctica. Descender a Teo Gutiérrez al centro del campo, es decir, ponerlo de Harlan y dejar de nuevo a Michael Rangel, que ha regresado a Junior. ¿Ustedes qué opinan de esa? ¿Ustedes qué opinan de esa? ¿Les gusta más Teo de punta o puede hacer la tarea de Harlan Barrera? ¿Y qué tal Michael Rangel, goleador de punta? ¿Cambiaría en algo el estilo de Junior o se mantendría? Naturalmente con Luis Díaz por un lado, con James Sánchez por el otro, llegando de atrás Víctor Cantillo, la salida de Marlon si se queda o de Valmer Pacheco si llega finalmente. Fuentes también por el lado izquierdo. ¿Ustedes qué opinan de esta opción táctica que maneja Junior y que ya maneja Luis Fernando Suárez para reemplazar a Jarlan Barrera? Teo de Harlan unos metros más atrás, 10, 15 metros más atrás y de punta el jugador Michael Rangel. Igual la gente de Junior reconoce que necesita un jugador con las características de juego de Jarlan Barrera. Eso lo reconoce la gente de Junior y que va a llevar un jugador de esos. ¿Cierto? ¿Y por quién ha preguntado el Junior? Papel y lápiz. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Y ustedes me van a decir qué opción les gusta o qué jugador de estos que les voy a nombrar por los que ha preguntado Junior para reemplazar a Jarlan Barrera. Es el reemplazo ideal del número 10. ¿Listo? El primero, Juan Pablo Nieto. Claro que Nacional no lo presta, pero Junior ha preguntado por Juan Pablo Nieto, que jugó la última temporada en Once Caldas de Manizales. Juan Pablo Nieto. Ustedes me van diciendo a qué jugador de estos que yo les voy nombrando ven con las características con el juego para reemplazar a Teófilo Gutiérrez. Nicolás Benedetti, papel y lápiz. Por estos jugadores Junior ha preguntado, Junior ha preguntado. Nicolás Benedetti. El Deportivo Cali pide ocho millones de dólares. Creo que es impagable para el medio colombiano, pero sería una gran opción. Nicolás Benedetti. Sherman Cárdenas. Pasa que Sherman Cárdenas arregló por tres años con Atlético Bucaramanga. Pero también ha preguntado. Junior por Sherman. Santiago Montoya Muñoz. Pasa que lleva seis meses sin jugar Santiago Montoya. Johandri Orozco. La situación de Johandri Orozco es que tiene líos contractuales. Ojo con los líos contractuales de Johandri Orozco. Johandri Orozco, el jugador venezolano. Y lo ven en Junior de Barranquilla más como un extremo que como un nexo, como un enganche, como un jugador de asociación por dentro. Pero Johandri Orozco es un nombre que se tiene ahí en la lista. Este, Brainer de Alba. Brainer de Alba. El calidoso de la equidad. Un jugadorazo. Un jugadorazo la rompió con equidad en el torneo pasado. Claro que me dicen de Barranquilla que aún no es el tiempo para que regrese a la ciudad de Barranquilla. Que aún no es el tiempo para que Brainer de Alba regrese a la ciudad de Barranquilla. Pero es un jugadorazo. Futbolísticamente hablando, para mí es una gran opción para Junior. Y ya lo conoce Luis Fernando Suárez. Ya lo tuvo Luis Fernando Suárez. Brainer de Alba. Apunten este nombre. Apunten este nombre por quien Junior preguntó. Roger Torres. Un zurdito calidoso que jugó en Alianza. Que es de Alianza realmente. América lo pretendió. Águilas también. América ya desistió de él. Creo que por el costo. Águilas lo pretende. Y Junior preguntó. La gente del Junior preguntó. Este jugador tiene 27 años y está adaptado al calor. Jugó la última temporada. O en el último tiempo jugó en Barranca. Ojo con ese nombre. Roger Torres. Roger Torres. John Pérez también estaba en la lista. Pasa que arregló con Bucaramanga. Ahí les voy tirando noticias. También a los hinchas del Atlético Bucaramanga. Vladimir Hernández. Descártenlo. Descártenlo nacional hoy por hoy. Con la problemática que tiene de contratar jugadores. No lo va a soltar a Vladimir Hernández. Así que lo pueden descartar. Y ojo con este nombre. Que es una gran opción para Junior de Barranquilla. Ojo. Kevin Salazar. ¿Lo recuerdan? El bajito menudito de fortaleza. La rompió con fortaleza. Después fue a Santa Fe. Se lesionó. No tuvo la oportunidad. En Bucaramanga también se lesionó. No tuvo la oportunidad. Pero ese es un jugador que bien llevado. Tiene un potencial enorme. Kevin Salazar. Y es una gran opción también para el Junior de Barranquilla. De todos estos nombres. Y empiezo a leerlos a ustedes. Empiezo a leerlos a ustedes. De todos estos nombres. Cuando tenemos 60 personas. 61 personas conectadas en nuestra cuenta de Instagram. Y tenemos 25 personas conectadas a través de nuestra cuenta de YouTube. Y los empiezo a leer. Y naturalmente saludándolos a todos. Y no se vaya porque hay más noticias. Miren, miren. Esto es bombas de mercado. Bombas del calchomercato colombiano en pleno diciembre. Y aquí estaremos todas las tardes compartiendo con ustedes. Compartiendo con ustedes. ¿Cuál es la mejor opción? De todas estas que les di. De todas estas que les tiré. Las que a ustedes les llama la atención. El nombre que a ustedes les gusta. Y ustedes dicen, sí, ese puede reemplazar perfectamente a un jugador como Harlan Barrera. Juan Pablo Nieto. Nicolás Benedetti. Sherman Cárdenas. Santiago Montoya. He hablado de la opción y también de las problemáticas. Ustedes saben que en el mercado siempre hay problemáticas. No siempre hay peros. Siempre hay situaciones que se atraviesan en el camino. Johandri Orozco. Brainerd de Alba. Roger Torres. John Pérez. Kevin Salazar. Los voy a leer. Los voy a leer. Por ejemplo, acá. Dice 1224 Andrés. Benedetti Patrón. Benedetti Patrón. ¿Cierto? Lozada Jaime. Dice Kevin Salazar. Es lo que está opinando la gente. Dice Aldair Gutiérrez. Sin duda alguna, Orozco y que traigan a Jimmy Chara. Bueno, yo creo que Jimmy Chara está bien en Atlético Mineiro y es difícil que regrese a Junior de Barranquilla Jimmy Chara. En mi opinión, les voy a dar mi opinión. En mi opinión, la mejor opción es Sherman Cárdenas. 29 años, un jugador maduro, llegador, con gol, con asociación, algo que tiene Junior, asociación. Y además conoce muy bien a Michael Rangel como para ser una muy buena sociedad en el frente de ataque. El problema, les repito, es que arregló por tres años con Bucaramanga. Pero eso se puede solucionar, vea, con lana, como dirán en México. Con plata se podría solucionar el problema de Sherman Cárdenas. Para mí es la mejor opción. Kevin Salazar también es una muy buena opción. Kevin Salazar es una muy buena opción. Bien, voy a leerlos a ustedes. A ver, por ejemplo, en YouTube, 24 personas conectadas. Un abrazo para todos ellos. Un abrazo para todos ellos. John Domínguez Pico, Vladimir Hernández. Top Manía, me gustaría Blacho. Gilberto García, pero patro, habla de los otros, pues que no sea solo Junior. Claro, aquí vamos a estar durante diciembre y durante enero hasta que cuando, hasta cuando comience el campeonato, mi querido Gilberto García, vamos a estar acompañándolos y hablaremos de todos los equipos del fútbol colombiano, sin excepción alguna. Así que tranquilo. Dice Chavigol, por ejemplo, el chipchamercato en vivo. Un abrazo para él. Top Manía dice que le gusta Junior. Dice, jugando con los parceros, ¿qué sabe de millo? Ya tendremos noticias de millonarios e invitados también del conjunto azul. Hola, patrón, dice Santiago Ríos. Saludos. El problema que tiene nacional, el verde va a salir adelante, dice él. Kevin Salazar, dice Gilberto García, es la mejor opción para Junior. Skart Van dice, patrón, ¿qué tan cierto es lo del posible regreso de Jimmy Chará? Es lo que quisiera la gente, ¿no? Pero no sé si las condiciones económicas estén dadas para que Jimmy Chará, que se ha convertido en un jugador importante de Atlético Mineiro, regrese. Millos no la suelta y además va a ser tenido muy en cuenta por Pinto, dice Marlon Javier Lozano. Benedetti no está en un mejor momento, dice Jorge Enrique Núñez también. Bueno, la gente conectada, muchas gracias y un abrazo a todos. Soy hincha del Cúcuta. Saludos desde Bucaramanga. Francisco Javier Villamizar. Francisco, un abrazo del Cúcuta Deportivo. Le cuento que el técnico Méndez, el Seba Méndez, está firmando contrato en estos momentos con el Cúcuta Deportivo. Hoy firma el contrato con Cúcuta y estaría llegando el lunes. Viene solo con su asistente técnico, también un argentino, ex jugador de fútbol y el preparador físico. Va a continuar el que venía trabajando con el anterior técnico en el equipo Motilón. Van a ver mucho las divisiones menores, pero la idea es hacer un equipo competitivo, como para no tener las apugias del descenso. Hoy hablé con el técnico Sebastián Méndez y eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que me ya están trabajando. Pasa que es que él firmó hace dos días o arregló de palabra, mejor dicho, con el Cúcuta Deportivo hace dos días. Entonces, pues naturalmente todavía está ultimando los detalles del contrato y está apenas trabajando en el tema de refuerzos, pero necesita hacerlo rápido porque pues evidentemente el Cúcuta Deportivo tiene que comenzar la pretemporada cuanto antes. Pero son algunas novedades. Ya por lo menos hoy el Cúcuta puede decir que tiene oficialmente técnico con la firma del contrato de Méndez, que fue jugador de fútbol, jugó en España y según lo que me dijo había jugado con James Rodríguez en el en el Banfield de Falcioni y fue rival de Radamel Falcao García. Bien, les voy a proponer un juego a todos ustedes, les voy a proponer un juego que vamos a ir desarrollando durante todas las tardes, aquí en este espacio. ¿Cierto? Para evaluar la calidad de los fichajes de los equipos, aparte de las noticias, de las bombas del mercado, de la interacción que tenemos con todos ustedes, vamos a ir evaluando, vamos a ir evaluando el mercado de pases, lo que han contratado los diferentes equipos. Y vamos a comenzar con el que hoy por hoy ha fichado más en el fútbol colombiano. Son 10 fichajes los del Santa Fe, son muchos. A mí me dicen, por ejemplo, y vamos ya a hablar de Santa Fe, a mí me dicen que el presidente de Santa Fe, Andrés Carreño, está contratando mucho, pero que no le ha pagado todavía diciembre a la gente. No sé si ya le pagó, no sé si ya le pagó a la gente del club. Que el hombre contrata, contrata y contrata, pero que todavía no se ha bajado del sueldito de la gente del club. Creo que lo va a hacer, pues. ¿Cierto? Pero pues ese es un detalle, una infidencia, otra indiscreción que les quiero contar. Y ahorita les voy a contar otra indiscreción grande de Santa Fe. Aquí dice, por ejemplo, Leo D. M. N. G. Z. Modric sería la mejor opción para el Junior de Barranquilla. Ah, no, pues con esa. El Junior es campeón de América. Si trae, si se queda Teo con Rangel y trae Luka Modric, Junior pelea el título de la Copa Libertadores de América. Dice Camilo, Messi ya firmó con Junior, celebra lo curramba. Bueno, un abrazo para él. La gente también saboteando un poco. Bueno, entonces el ejercicio que les voy a proponer para que lo hagamos todos, el ejercicio que les voy a proponer para que lo hagamos todos, es el siguiente. Vamos a evaluar el mercado de pases, porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y a cada jugador de cada equipo le vamos a dar una calificación. Cinco si es un fenómeno. Por ejemplo, el Junior contrató a Lionel Messi. Fenómeno. Cinco. Cuatro si es talento diferencial. Cuatro si es talento diferencial. Tres para un jugador que sea un refuerzo. Dos para una incorporación y uno para una apuesta. Ustedes ya la van a ir cogiendo. Ustedes ya lo van a ir cogiendo. A cada jugador se le asigna una nota, una calificación. Si es una apuesta o un punto. Si es una incorporación, dos puntos. Si es un refuerzo, tres puntos. Si es un talento diferencial, cuatro puntos. Y si es un fenómeno, cinco puntos. Y así evaluamos, así evaluamos el mercado de pases de cada uno de los equipos del fútbol colombiano. Vamos a comenzar con Santa Fe esta tarde. Y los invito a que, sean hinchas de Santa Fe o sean hinchas del fútbol, hagamos el ejercicio y yo los voy leyendo. Santa Fe ha contratado diez jugadores. Diez jugadores. Jonathan Murillo, Mateo Cardona, Fainer Torijano, Omar Pérez, Giovanni Vanguera, Diego Martínez, Andrés Pérez, Nicolás Roa, Martín Payares y Fabio Burbano. Santa Fe trajo a Jonathan Murillo, que es lateral izquierdo. Estaba en junior. Mateo Cardona, que es un enganche, un jugador ofensivo, un volante ofensivo. Fainer Torijano, zaguero central, Omar Pérez, un enganche, Giovanni Vanguera, un arquero, Diego Martínez, un arquero. Andrés Pérez, volante de marca, Nicolás Roa es lateral, polivalente, también puede jugar de volante. Martín Payares, que es central, y Fabio Burbano, que es un extremo, un atacante. Bien, vamos a empezar entonces. Jonathan Murillo, ustedes qué calificación le dan. En el chat los estoy viendo, estoy viendo los chats. En el chat de YouTube y en el chat también de Instagram. Vamos a empezar con la calificación. Jonathan Murillo, para mí Jonathan Murillo es una incorporación, es un buen futbolista. Se puede convertir en un muy buen refuerzo, incluso en un talento diferencial del fútbol colombiano. Pasa que se lesionó la última temporada, se lesionó la última temporada y viene sin jugar. Viene de largo rato sin jugar. Para mí Jonathan Murillo es una incorporación, dos puntos. Para mí, dos puntos. Jonathan Murillo. Ahí estoy viendo que la gente le está calificando. Unos califican con cuatro, otros califican con uno. Para mí Jonathan Murillo es un jugador de dos puntos. Hoy, 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 hoy. Dicen Murillo tres, por ejemplo. Para mí es de dos puntos. John Domínguez dice tres. Jugando con los parceros dice dos. Bueno, para mí es de dos. Mateo Cardona. Mateo Cardona hace rato nos venden el cuento de que es un gran jugador, de que es mejor que el hermano. Pero... pero no irrumpe. Bueno, está bien. Está joven. Está bien. Está joven. Démosle la derecha de que está joven. Mateo Cardona, para ustedes, para mí, dos puntos. Para mí es una incorporación. Mateo Cardona. Para mí es una incorporación. Mateo Cardona. Dos puntos. Mateo Cardona. Fainer Torijano. Zaguero central. Fainer Torijano. Zaguero central. Para mí es un refuerzo. Tres puntos. Es un buen jugador. Tres puntos. Es un refuerzo. Hizo buena campaña con el Tolima. Fue titular en la campaña campeona y victoriosa del Tolima. Ese es un buen futbolista. Fainer Torijano. Para mí, tres puntos. Tres puntos. Es un refuerzo. Omar Pérez. Omar Pérez. De Omar Pérez les quiero otra indiscreción. Otra indiscreción. De Omar Pérez les quiero decir que hay jugadores en Santa Fe que no querían que Omar Pérez llegara. Ustedes ya saben que el técnico tampoco y el técnico dijo que no le iba a poner. Pero hay compañeros en Santa Fe porque le conocen que no tienen a Omar Pérez como una persona confiable. No lo tienen como una persona confiable. Entonces no querían que llegara. Bueno, finalmente el presidente se empeñó en traerlo, lo trajo y ya no hay nada que hacer. Se lo tendrán que bancar, como dirían en la República de la Argentina. Para mí Omar Pérez es uno. Es una apuesta. Es una apuesta Omar Pérez. Y los quiero leer a ustedes. Omar Pérez es una apuesta, una incorporación, un refuerzo, un talento diferencial o un fenómeno. Omar Pérez. Para mí es una apuesta. Una apuesta. Muy poco aporte en Patriotas el año pasado. Venía de ser suplente incluso de Patriotas. Suplente de Patriotas. Y es una apuesta que Santa Fe hace a ver si les suena la flauta o no les suena la flauta. Para mí es una apuesta. Yo lo veo como una apuesta. En Santa Fe lo ven como gratitud para que se retiren el club y demás. Yo veo a Omar Pérez como una apuesta. Bien. Seguimos. Giovanni Vanguera. Giovanni Vanguera, arquero. No, este sí es un talento diferencial. Por poco fenómeno. Pero Giovanni Vanguera es de cuatro puntos. Cuatro puntos. Es un talento diferencial. El mejor fichaje de Santa Fe. Giovanni Vanguera, el arquero. Giovanni Vanguera de Lula. Cuatro puntos. Diego Martínez. Para mí Diego Martínez, dos puntos. Diego Martínez es un jugador de dos puntos. Arquero también. Es una incorporación. Andrés Pérez. Tres puntos. Es un refuerzo. Veterano, gastado. Pero rindió en el Cali. Para mí Andrés Pérez es un jugador de tres. Es un refuerzo. Tres puntos le doy yo. Nicolás Roa. Un punto. Es una apuesta también. Nicolás Roa es una apuesta. Un punto. Para Nicolás Roa. Martín Payares, zaguero central de Pasto. 23 años. Es un central zurdo. Debe mejorar su técnica. Puede tener potencial. Si trabaja. Si trabaja puede tener potencial. Y se encuentra quien le ayude. Un staff técnico que le ayude a potenciar sus capacidades. Para mí Martín Payares es un jugador de dos puntos. Es una incorporación. Es una incorporación. Dos puntos. Martínez es el arquero de Patriotas. Sí. Martínez es el arquero que jugaba en Patriotas. Juega bien con los pies. La estatura no le ayuda mucho. No le ayuda mucho. Ya le había dado yo a Martínez dos puntos como incorporación. Entonces Martín Payares también dos puntos. Y finalmente Fabio Burbano. Un extremo. Viene del fútbol uruguayo. En Envigado parecía que sí. Pero se quedó. No irrumpió. Fabio Burbano. Un jugador de dos puntos también. Es una incorporación. Es una incorporación. Entonces Jonathan Murillo. Y ustedes siguen tirando. Ustedes siguen tirando la calificación. Jonathan Murillo. Incorporación. Dos puntos. Mateo Cardona. Incorporación. Dos puntos. Fainer Torijano. Refuerzo. Tres puntos. Omar Pérez. Apuesta. Un punto. Giovanni Vanguera. Talento diferencial. Cuatro puntos. Diego Martínez. Incorporación. Dos puntos. Andrés Pérez. Es un refuerzo. Tres puntos. Nicolás Roa. Apuesta. Un punto. Martín Payares. Incorporación. Dos puntos. Y Fabio Burbano. También incorporación. Dos puntos. Me dio en total. Me dio en total. 22. La sumatoria de todos. La sumatoria de todos. Me da 22. Y como son 10 fichajes. A esos 22 los dividimos en 10. Para sacar el ponderado. En términos de calidad. No de cantidad. En términos de calidad. 22 dividido 10. A mí me da 2.2. 2.2. Es la calificación que tiene el mercado de pases de Santa Fe. 2.2. En mi opinión. Solo un talento diferencial. que es el de Giovanni Vanguera. No siempre hay que traer mucho. No siempre hay que traer mucho. Es mejor traer bien. Y vamos a ver que hay equipos que traen menos. Que traen menos. Pero jugadores de mayor calidad naturalmente. Con mayor calificación. Y seguramente van a estar por encima de Santa Fe. 2.2. Me dio la calificación del conjunto cardenal. Aldair Gutiérrez hizo también su tarea. 2.5. Le da a Aldair Gutiérrez. Héctor Fabio Castillo. 2 puntos. Le da a él. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bien. Sigue la gente conectada. Habla de la América Patrón. Tranquilos. Mañana vamos a hablar de América de Cali. del mercado de pases. Vamos también a hacer el estimativo, la calificación. Vamos a hablar del Deportivo Cali, de Nacional, de Millonarios, de Alianza, de Cúcuta, de Bucaramanga. De todos. De todos. De Junior. De Junior hoy tiramos noticias. De Junior hoy tiramos informaciones. Ya seguramente mañana haremos la calificación del Junior. Pasa que Junior se está moviendo todavía en el mercado. Junior todavía se mueve en el mercado. Yo creo que Santa Fe, si ya no cerró el mercado, está muy próximo a cerrarlo. ¿Cierto? Si ya Santa Fe no cerró el mercado, está muy próximo a cerrarlo. Por eso hicimos hoy la calificación del mercado de pases en cuanto a calidad, no cantidad, del conjunto cardenal. 2.2 me dio a mí la calificación del mercado de pases de Santa Fe. Dice Jorge, habla del Yuyu. Hablamos ya hace media hora del Junior de Barranquilla y tiramos todas las bombas. Igual esta transmisión queda ahí, tanto en Instagram como en YouTube, para que la gente la comparta, para que la gente la sintonice y para que la gente sigue, que no pudo en vivo por X o Y razón verla, pues la pueda sintonizar en cualquier instante. Bien, perfecto. Nos estamos yendo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Me voy a quedar leyendo todas las interacciones de ustedes. Mañana vamos a seguir. Mañana la cita es a las 4 de la tarde con más equipos del fútbol colombiano en este especial del calchomercato colombiano, el mercado de pases con las bombas, con las noticias. ¿Dónde está Kevin Salazar? Dice Ronald, Kevin Salazar estaba en Bucaramanga, pero pertenece a Santa Fe. Kevin Salazar estaba en Bucaramanga, jugó muy poco por las lesiones, pero pertenece a Santa Fe. Ese jugador es de Santa Fe. Bien, también vamos a hablar del Unión Magdalena. Aldair, tranquilo, tranquilo, que hay mucho tiempo. Tenemos muchos días, muchos días, muchos días para compartir con todos ustedes. Seguir haciendo nuestro juego, seguir haciendo nuestro juego para el mercado de pases, para evaluar el mercado de pases de cada uno de los equipos y también, y también para interactuar con todos ustedes. De Nacional también vamos a hablar, tranquilos. Y además tendremos invitados, además tendremos invitados aquí en este espacio. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias a toda la gente que tuvo paciencia, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que tuvo paciencia y que nos acompañó, a toda la gente que tiró sus noticias, a toda la gente que tiró sus noticias también, sus informaciones, a toda la gente que interactuó, que participó en YouTube, 28 personas conectadas, en Instagram cerramos con 34 personas conectadas. Mañana estaremos, mañana estaremos hablando de más equipos del fútbol colombiano, evaluando el mercado de pases y trayendo las últimas noticias. Y recuerden esa que les tiré al comienzo, esa es una gran pista para el tema Selección Colombia. Arturo Reyes, Junior le ofreció, al primero que le ofreció la dirección técnica de Junior tras la salida, tras la renuncia de Comezaña, fue a Arturo Reyes y Arturo Reyes dijo no. ¿Eso qué quiere decir? Que Arturo Reyes tiene compromiso con la federación, eso lo sabemos y que tiene amarrada la selección de fútbol de mayores, porque le dijo no al campeón del fútbol colombiano. Y tiene uno que tener algo muy bueno para decirle no al campeón del fútbol colombiano. Pero eso fue lo que pasó. Bueno, nos vamos. Recuerden, mañana interacción a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, para seguir hablando en este especial fútbol mercado, la liga de fichajes. El campeonato se paró, la bola también, pero llega la liga de fichajes. ¿Quién será el campeón? Santa Fe hoy 2.2. Mañana haremos más equipos, mañana evaluaremos el mercado de más equipos y miraremos quién es el campeón de la liga de fichajes. Aquí en esta interacción que hacemos a través de Instagram y a través de YouTube con todos ustedes. Un abrazo, muchas gracias, bendiciones, disfrútenla. Chau, chau. Chau.